Hasta ahora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña y me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarle saber No me llames más, no me escribas más No venga a joder Porque la vida es muy corta y a tu No me llames más, no me escribas más Me voy a beber Porque la vida es muy corta y a tu Baby no me hace sentido Vivir el pasado que ya he vivido Lo tengo todo hasta lo prohibido Baby no te miento, del pasado no me arrepiento Pero ahora me vacilo el momento Me vivió la vida, esa que tu tanto querías Rompacarro y apartamentos Salgo por la noche, vuelvo por el día Porque ahora me vacilo el momento Lo que quiero es party, party, más, más party Que la baby sepa, sepan que yo soy su daddy No quiero romance, fuera de tu alcance No me llames más, no me escribas más No venga a joder Porque la vida es muy corta y a tu No me llames más No me escribas más Me voy a beber Porque la vida es muy corta y a tu No me llames más Baby no me hace sentido Vivir el pasado que ya he vivido Lo tengo todo hasta lo prohibido Baby no te miento, del pasado no me arrepiento Pero ahora me vacilo el momento Me vivió la vida, esa que tu tanto querías Rompacarro y apartamentos Salgo por la noche, vuelvo por el día Porque ahora me vacilo el momento Lo que quiero es party, party, más, más, party Que la baby sepa, sepan que yo soy su daddy No quiero romance, fuera de tu alcance Perdí tu chance No me llames más No me escribas más No venga a joder Porque la vida es muy corta y a tu No me llames más No me escribas más No me escribas más Me voy a beber Porque la vida es muy corta y a tu No me importás Porque la vida no me importás Donde quiera que estés Mandatura Sabor del cielo Es que es negro